Pero no podemos tolerar las mentiras que se hacen porque no son justas. Cada uno con el respeto hacia las personas como sea. Nosotros no tenemos que decir absolutamente nada porque todo es mentira, siempre. Lo que tiene que proadecer aquí siempre es el respeto hacia la gente. Y a veces tiene que hacerlo porque seguimos siendo personas. ¿Qué es lo que más te ha doliado de todas las mentiras? Pues que le pueda afectar a mi hija a la ella. Es muy importante. Y las personas adultas como tú deberían saber que tenemos una niña pequeña que le puede repercutir en un futuro. Tony Coste está listo para participar en la casa de los famosos dos. Él tiene toda la esperanza y la oportunidad de llegar a la final y ganarse 200 mil dólares. Para poder comprar una casa para darle muchísima comodidad y felicidad a su hija a la ella. Sin embargo durante un momento de descanso, aprovechando que era domingo. El día de las mamás, al menos en Estados Unidos. Tony escribió una gran carta felicitando a todas las mujeres. Pero también aprovechando para pedirle al público un alto total a todos los señalamientos en contra de su nueva novia Evelyn Beltrán. Tony le quiso enviar una enorme felicitación a todas las mamás. Pero ese fue tan solo el comienzo de un extenso comunicado. En donde una vez más aclaró los rumores en torno a su relación con Evelyn Beltrán. Parte de su carta decía lo siguiente. Siempre mi hija me tendrá ahí. Jamás cambiará mi relación con ella. Siempre la apoyaré en estas cosas para su mamá. Porque toda la vida ella nos reunirá. Tony mencionó que si fuera por él, él le podía contestar los comentarios a cada una de las personas. Para aclarar sus dudas. Sin embargo sería una tarea que no tendría fin. Aprovechando estos momentos, Tony también pidió respeto. Para su vida, para su pareja. Además con sus propias palabras Tony agregó. Me duele enormemente las faltas de respeto, las comparaciones innecesarias. Una mujer de excelentes sentimientos. Humilde, amorosa, atenta, detallista, sensible, buena. Una madre que ama y está presente. No el tiempo que ella quisiera con su hijo. Los días que ambas partes se permiten y tienen acordado. Una mujer que no tiene culpa de absolutamente nada. Cuando solo lo que hizo es darme amor, apoyarme incondicionalmente, respetarme y devolverme la ilusión. Y la sonrisa en un momento muy gris de mi vida. Tony mencionó que Evelyn Beltrán llegó a su vida sin avisar. Que muchas personas que los rodean saben la verdad. Pero que el que más importa es el de allá arriba. Dios sabe exactamente qué sucedió y qué no sucedió entre ellos. Cómo se dieron las cosas y en qué momento. Tony asegura que lo que está diciendo es la verdad. Y lo juró por lo más preciado, lo más valioso que tiene en esta vida. Su hija Alaya. Tony también agregó que hay muchas personas que hasta la fecha aún no quieren creer. Y aceptar la verdad. Pero él asegura que eso ya no es cosa de él. Es contratiempo de las demás personas. Con sus propias palabras, Tony también agregó. Yo duermo cada día feliz y con la conciencia muy tranquila y en paz. Como toda persona, tenemos el derecho de nuevas oportunidades en la vida, en el amor, en todo. Esta vida es una y yo decido, como todos, vivirla de la mejor manera, que siente y sabe. Vivamos con amor, con felicidad, con respeto y aprovechando cada segundo de esta vida que tiene fecha de caducidad para ser personas de bien. Este fue el muro de la fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.